Hola gente, yo soy Masha y estamos en un nuevo video y hoy vamos a hablar sobre Rokai, o también, bueno, que es Rocky y Skye y vamos a hablar sobre este jeep particular que algunos me pidieron y bueno, a ver, es un jeep que es un poco polémico, o sea, todos los jeeps que tienen a Skye encima son polémicos por el hecho de que, bueno, los que son Skye y demás siempre se pelean con los demás, especialmente los más fanáticos yo, por ejemplo, a mí me encanta el Skye, pero yo no tengo problema en que jeepen, que se llevan a Rocky y a Skye, etc. pero hay gente que es muy fanática del Skye, por ejemplo, y siempre se pelean con los que son Skye, por ejemplo, los Rokai o los Skuma entonces es un quilombo, por eso digo que es polémico este jeep, está bueno, a ver, es una buena idea bueno, por ejemplo, esta es una de las fotos más famosas que Rocky le hace así a Skye, le apoya la pata o también, bueno, esta, esta está buena, o esta la grabé recién, está bastante buena, yo creo que voy a usar esta para la miniatura y esta foto me va rechazando por los ojos de Rocky, como, ah, está re drogado pero esta digamos que es la foto más famosa de todas, donde Rocky le apoya la pata a Skye no me acuerdo qué episodio era, pero es un jeep que es polémico, pero esa escena está bueno acá sale una foto de Skuma pero bueno, yo pienso que es un, como que es una relación de amistad, una amistad linda, ¿no? como por ejemplo, cuando Skye está mal, entonces Rocky siempre está para ella y demás, y viceversa, por ejemplo, Rocky está mal, entonces Skye siempre va a estar para él o sea, como que es una relación de amigos, así, buenos amigos, de que siempre que uno está mal el otro va a estar para apoyarlo, siempre va a estar ahí quizá no siempre se hablen uno, se hablen todos los días pero siempre que el otro está mal, el otro va a estar para él entonces yo creo que lo veo como una relación así obviamente yo respeto a todo el jeep y cada uno puede llevar lo que quiera mientras no sea un jeep turbio, ¿no? pero, o sea, turbio, turbio, digo pero yo creo que cada uno puede llevar lo que quiera y yo pienso esto, que es una relación así de buenos amigos, ¿no? de que si el otro está mal, el otro va a estar ahí siempre para él entonces, por ejemplo, si Rocky está mal, entonces Skye siempre va a estar para él y si Skye está mal, Rocky siempre va a estar para ella para darle una pata y levantarle el ánimo y nada, así que bueno yo quería hablar sobre este jeep que varios me pidieron que hable sobre el Rokai así que bueno, déjenme como siempre su opinión acá abajo en los comentarios qué piensan ustedes y nada, yo como ya dije, es un jeep interesante, un poco polémico porque bueno, siempre los jeeps que tienen en Skye son polémicos algunos más que otros, obviamente pero bueno, gracias por ver este video, denle y suscríbanse déjenme acá abajo en los comentarios qué piensan ustedes acerca de este jeep así que bueno, gracias por ver el video, denle y suscríbanse y nos vemos, chau